Música Priciclo con zapatos, un vaso de chicha o un reloj Camisas, chucherías, teatro de las calles y el monitor Perciben la primera venta, las calles están repletas Impulsa el triciclo opulante llamado Perú Los micros están repletos, la gente se apresta a trabajar Obreros, empleados, doctor, enfermera y es tu capitán Van mirando su reloj, mientras el microlucero Impulsa esos pistones llamados Perú Música 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 Todos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la cima Música El pobre es el rico, el rico es el rey El rey a la gloria, la gloria importa la resurrección Música 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 Muchos zapatos vamos a gastar Música 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 Todos a la cima, todos quieren llegar Música Nuestro camino, todos van a llegar a la cima Música 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 El pobre es el rico, el rico es el rey Música El rey a la gloria, la gloria inmortal La resurrección Música 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 Muchos zapatos vamos a gastar Para llegar Música Música Perú Música Gracias por ver el video.